¿Cómo se revelan el destino del rey? ¿A dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La rey de la Leticia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar rodando para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto. Discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, por el mundo. Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad ya debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, el destino, revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto. Discreto y alejado de los pocos de la prensa. Como siempre, un destino, un destino. Revelan el destino del rey, ¿a dónde ha ido Felipe de vacaciones sin Leticia? Desde que hace unos días la familia real se despidió de la prensa durante las vacaciones de verano en Palma. Quien más quien menos se hacía la misma pregunta, ¿a dónde han ido ahora a hacer vacaciones de las vacaciones? Después de unos días por la isla, yendo a mercados con la suegra, al fin, haciendo posados muy naturales en Maribén y pasando un verano cada vez mejor. La reina Leticia intenta cómo se hace ver que ya se lo pasa bien en un entorno que evoca a los bombones por los cuatro costados. Pero seguro que en la intimidad ya debería estar de largo para el día que se acabara en Calipé y poder hacer las maletas para ir a un lugar secreto, discreto y alejado de los pocos de la prensa. No, no, no te pierdas la próxima. Sao, no te pierdas el video. ¿ fanarte el video desde la segunda. Te debo ahí, te sino, te suscribas. Gracias por ver el video.